Las 6 con 52 minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 18 grados en el aeropuerto, la estación marca 17 y de humedad 29%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos humedad que ingresa desde el Pacífico, estará ocasionando la presencia de algunos nublados, pero al momento libres de lluvia, al menos aquí en el occidente del país. Y si continúa esta onda de calor en gran parte de la República, una circulación anticiclónica permite este tiempo bastante estable, seco y como ya les comento, las temperaturas muy muy cálidas, principalmente en estados como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco y Michoacán, podrán registrarse temperaturas por arriba de los 40 grados, así que hay que mantenernos muy muy hidratados. Vemos en el centro del país por lo pronto la humedad, tanto también que ingresa del Golfo de México, estará ocasionando que estos nublados vengan acompañados de lluvias de ligeras a moderadas. Vemos en la ciudad de México y Puebla temperaturas máximas de 28 y 30 grados con mínimas de 15 para el día de mañana, en el puerto de Veracruz sube a los 33 y en Oaxaca una máxima de hasta 34 grados. Pero ¿qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco? Igualmente nublados parciales pero libres de precipitación, las temperaturas máximas continúan cálidas como ya en días anteriores se están registrando en Colotlán, una máxima de hasta 33, amanecen con 16 el día de mañana, Lagos Morón igualmente y en Ciudad Guzmán la mínima es de 17 grados. Para toda la región de la costa excelentes condiciones, estas resultan bastante favorables por el tiempo cálido de 28 y 32 en Puerto Vallarta y Ciguatrán con mínimas de 20 y 21. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura sube hasta los 34 y por la noche desciende a los 24 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en GL Noticias pero por lo pronto veamos este mensaje. Las 7 con 50 minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta mañana de descanso para muchos y un poco fresca. Aquí en la ciudad de Guadalajara vemos las condiciones actuales, tenemos 17 grados en el centro de la ciudad, en la estación del aeropuerto marca solamente 15 de humedad, tenemos 29%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos humedad que ingresa tanto del Golfo de México como del Pacífico, estará ocasionando la presencia de nublados y lluvias humedadas a fuertes en el centro del país. Estas se presentan principalmente durante la tarde y noche pero si se quedan aquí en el estado de Jalisco y los estados colindantes tenemos cielo despejado con temperaturas sí bastante calurosas. En Aguascalientes, León y Morelia suben a los 33 y 34 con mínimas de 16 y 17 para el día de mañana, un clima bastante parecido. También nos espera en Tepic, Nayarit con una máxima de 34 y en Colima sube hasta los 35 grados. Aquí en el estado de Jalisco, tarde soleada en Colotlán, la temperatura máxima nuevamente se registra de hasta 33, amanece en el día de mañana solamente con 16, Ciudad Guzmán 17 y en Puerto Vallarta estas condiciones son bastante favorables. Un clima bastante cálido de 32 con una mínima para mañana de 20 grados. Pero ¿qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara? Este día la temperatura nuevamente sube hasta los 34, recuerden que es muy muy importante hidratarse muy bien constante a lo largo del día, así como también procurar usar un buen bloqueador solar. La temperatura alrededor de las 10, 11 de la noche estará descendiendo a los 24 grados y los próximos días, las mañanas continúan de 17 y 18 grados centígrados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Aquí continuamos con más, pero por lo pronto veamos este mensaje. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de las cámaras que nos presta Secretaría de Transporte, lo que es Hidalgo y federalismo bastante despejadas ambas vialidades. Se nota que es día de descanso para muchos, día de asueto, pero para los que sí nos toca trabajar también tenemos bastante tranquila la ciudad. Vemos también a través de la aplicación Waze, muy muy tranquila la vialidad, continúa despejada, sin embargo, pues hay que tomar en cuenta si es que van a salir hacia algún pendiente. En Lázaro Cárdenas hay un vehículo detenido casi a la altura de López Mateos, así que hay que tomar precauciones. En cuanto a contaminación, el índice más alto se registra en Santa Fe con 109 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengan excelente día. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias.